que se echa una culpa uno con el otro, el poder concedente, la empresa, en fin. Pero en el medio están los trabajadores y el público usuario. No tiene respuesta económica la empresa para hacerle frente al salario de los trabajadores y se ha resuelto un cese de actividades hasta el pago total de los salarios. ¿Qué se pagó parcialmente? ¿José se pagó parcialmente? ¿Qué porcentaje se pagó de los sueldos? No, absolutamente nada. Ah, nada. Absolutamente nada. No, no, si hubiese demostrado a la empresa una voluntad de pago, un anticipo, se hubiese evaluado por lo menos. No, no, pero absolutamente nada. Y manifiesta que los fondos de provincia ya fueron derivados a la municipalidad y que la municipalidad tiene cinco días hábiles para hacer efectivo el pago a la empresa. O sea, el argumento de todos los meses, que no cuentan con recursos para hacerle frente al salario de sus trabajadores. Mientras tanto, para recordar a la gente también que utiliza y tanto este servicio, ¿cuáles son, bueno, el servicio que está interrumpido a esta hora de la mañana? No tiene servicio de transporte público el esquilo urbano de Rawson, como así tampoco el servicio que hace Trelew Playa, Playa Trelew, de la empresa Bahía. José, ¿y esta situación del atraso en el pago de los salarios, esta irregularidad en la forma de pago, se viene dando en los últimos meses? ¿Esto no es la primera vez que pasa? No, ya en lo que va del año ha sido todos los meses en forma permanente. Todos los meses. No solo es el problema del atraso de salario, también están los aportes de por medio, de obra social, de jubilación, de los trabajadores. Hay varias cuestiones que... No se están haciendo los aportes tampoco. No, no se están haciendo los aportes producto de que manifiesta el empleador que los recursos que junta son únicamente para el pago de salarios. Mmm. Mmm.